Hola y bienvenidos a DCLearning, seguimos en Modo Navidad y ahora un centro de mesa de casitas en tono pastel, acompáñame. Para realizar este proyecto de casitas, esta técnica ya la hemos realizado con anterioridad. Este es un teñido de la tela Tokuyo con papel de cera. En la descripción de este video te voy a dejar el enlace para que esta técnica la realices y luego lo que vamos a hacer ahora es el procedimiento de elaboración de las casitas. Luego también tenemos un short, un reel o un tiktok en el que te explicamos cómo trazar nuestro molde de casitas y cortarlo. Ahora sí, acompáñame a vestir nuestros floreros o botellas que nos pueden funcionar como centro de mesa. El molde de casitas va a estar publicado en nuestras redes sociales. Este molde tiene un alto de 15 centímetros por 22 centímetros de ancho. Molde ustedes lo pueden ampliar o reducir, todo va a depender del envase de recipiente de vidrio que vayan ustedes a utilizar como centro de mesa, ya sea un florero circular, cuadrado o las botellas dependiendo del ancho de botellas que también ustedes vayan a reciclar. Aquí les muestro cómo nos ha quedado nuestra tela teñida con nuestros papeles de seda, el verde limón y el rosado. No te olvides que el enlace está en la descripción de este video. Te va a quedar tu tela, tu cuyo, lienzo o lincillo como lo conocen en otros países, teñido con papel de seda. Para realizar las casitas lo que van a hacer ustedes es que si ustedes lo pueden ampliar va a depender también la medida que ustedes tomen del diámetro de lo que estén ustedes reciclando. Eso sí, deben tener siempre en cuenta para que puedan duplicar el juego de casitas si es que sus recipientes fueran mucho más anchos. Ya tenemos cortados todo el ancho de las casitas. Hay unas ventanitas que tienen esta forma. Siempre cuando trabaja en tela, utilicen tijera para tela. Ya que son este tipo de espacios pequeños, por lo general es un poco difícil. Entonces siempre hay que utilizar tijeras pequeñas. En este caso estoy utilizando la piquetera que por lo general yo lo uso también para tela o también para hilo. Solamente, exclusivamente para ese tipo de material. Lo que vamos a hacer aquí, la tengo trazada, la ventanita y lo que vamos a hacer es que doblarlo a la mitad. Así, más o menos teniendo en cuenta que el centro y que por ambos caras, tanto de esta cara como en la otra, tengamos la ventanita prácticamente dividida a la mitad. Primero cortamos así la base. Un cortecito, pues rápido. Luego, lo que vamos a hacer es seguir la forma curva de nuestra ventana. Así, partimos desde la parte superior y van a cortar. Así, siguiendo la forma. Hasta llegar al final. Retiramos, abrimos y ya tenemos la forma de nuestra ventana. En nuestro molde, en la parte inferior, tenemos aquí estos triángulos que deberían hacer los arbolitos. Están delimitados y los vamos a rellenar con este tipo de pasto que se utiliza muchísimo en los nacimientos que la mayoría de personas los tienen en su casa. En este caso es un color amarillento, ve con marrón, pero también hay en tono verde. Ustedes elijan el que más les guste, el que tengan en casa y lo pueden utilizar para dar sus arbolitos que van a acompañar a sus casitas. Para el pegado de estas ramitas, solamente silicona líquida y la tijera para cortar los excedentes de pastito que vayamos a tener. De forma directa, sobre la tela, agregamos silicón. No usen, no rebalsen la silicón. Estírenla y trabajen también por sectores. Grumpamos, así juntamos, lo aplicamos. Siguiendo la forma del triángulo que está trazado. Pero no se preocupen si les quedan algunas ramitas sueltas porque luego eso lo vamos a emparejar con la tijera. Seguimos y así vamos cubriendo cada uno de los triángulos que hayamos trazado. Parece que no tienen la forma de árbol, pero con la ayuda de nuestra tijera vamos emparejando. Así les va a quedar composo su arbolito y luego en la parte superior lo que vamos a hacer es pegarle estos copitos de nieve, que son unas lentejuelas, pero también las pueden reemplazar por estrella o cualquier otro detalle, un poquito de silicona en la parte superior y lo colocamos. Para el pegado en nuestro envase de vidrio lo que deben hacer primero es lavarlos bien y luego pasarles un algodón embebido con alcohol, tanto por fuera como por dentro. Y así les quitamos todo tipo de impureza y además también el pegamento se va a adherir muy bien. Ahora sí lo que vamos a hacer es que ya tenemos nuestro recipiente. Acá ya están nuestras casitas con nuestros arbolitos ya decorados, cada uno de ellos. En preferencia, si a ustedes les gusta lo pueden pegar, pero si no pueden guiarse un poquito en la parte superior que vendría a ser aquí la base y sobre ella podemos empezar con el pegado de nuestras casitas, que con la ayuda de nuestra silicona. Pero solamente vamos a colocar ciertos puntos nada más para acomodar nuestra pieza de tela y luego lo vamos a asegurar. Pueden pegar a la tela o al recipiente y le colocamos un puntito. Coloca, hacen una ligera presión. Luego, en la parte superior, solamente ciertos puntos estratégicos de nuestra villa, calculando que nos está quedando bien, que nos quede parejo a la hora de pegar la tela. Así. ¿Vale? Hay que estirarla bien hasta donde lleguemos. Y de ahí cortamos el excedente. Solamente hemos fijado ciertos puntos, nada más, para que si vemos que por ahí, en el momento de pegado, nos ha quedado un poco movido, podamos ajustar. Llega la parte final, nos queda, pero esto lo vamos a utilizar en otro tipo de envase. Siempre tengan en cuenta, ligera para tela. Y ahora lo que vamos a hacer es que estos puntos que hemos dejado libre, los vamos a empezar a asegurar con nuestro pegamento para que quede muy firme. Teniendo ya vestido nuestro florero, ahora lo que vamos a hacer es que, de forma indistinta, vamos a colocar más copitos en la parte que nos ha quedado libre, que vendría a ser el cielo. ¿Qué tal les gusta? ¿Ha quedado muy bonito? Igual. Un puntito, no es necesario que pongan mucho pegamento, porque una vez que ustedes ya terminen las festividades, pueden retirar con mucho cuidado lo que ustedes hayan aplicado, y luego con un paño embebido de alcohol empiezan a pasar de forma suave y empiezan a retirar los excedentes de esta silicona líquida y ya pueden utilizar el florero para lo que ustedes lo venían haciendo. Y listo. Ya hemos concluido con la decoración de nuestro florero, con nuestras casitas. Colocar este juego de luces de mini bombillas que se están utilizando muchísimo. En esta ocasión, pues tengo este tipo de figuras, que son unos arbolitos, pero también solamente hay las bombillas. Y eso es lo que vamos a colocar en el interior. Lo que vamos a hacer es que, hacer como un bollo, envolviendo la mano, así. De esta forma, ustedes van a colocar el juego de luces, dependiendo de la cantidad de bombillas que ustedes tengan. Y luego, esto va a ir hacia abajo y esto va a ir arriba. Y lo introduciendo, y lo bajo, así. Para que luzca, y vean iluminadas todas sus casitas, lo encienden. Pero, este centro no se va a quedar así. Lo vamos a colocar en un plato, que lo vamos a acompañar con dulces para disfrutar. Ubicar nuestros dulces en el contorno de nuestro plato. Esta composición la voy a colocar en rojo, un sector, y el otro sector en color verde. Y así nos queda nuestro centro de mesa, hecho con casitas, todos nuestros dulces que vamos a degustar. Esta es una propuesta decorativa, y a la vez también utilitaria, en la que hemos colocado este florero que hemos reciclado, lo hemos redecorado para la ocasión, lo hemos colocado en un plato de sitio, y lo hemos llenado de dulces. Muchas gracias por apoyarnos en la reproducción de todos nuestros videos de nuestro canal, que tenemos en diferentes categorías, además de nuestros videos shorts, nuestros read y nuestros tiktok, que estamos en diferentes redes sociales. Muchísimas gracias por su apoyo.